Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 281 del manga de Boku no Hero Academia así es el capítulo titulado Plus Ultra y como ya muchos sabrán tuvimos una enorme pérdida en este episodio así que se puso muy intensa la situación pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el episodio anterior se nos había dejado en el escenario de Shigaraki contra todos los héroes debido a que como ya se había establecido existía un conflicto de ideologías y Shigaraki estaba a punto de demostrarnos de lo que era capaz este capítulo comienza recordándonos la motivación de Shigaraki repitiendo las palabras de su padre de como un héroe es aquel que abandona su familia por el bien de la sociedad algo que de hecho como habíamos comentado le pega directamente a Endeavor ya que es el vivo ejemplo de esta misma frase hablando de esto un aspecto que me gustó mucho es que la motivación de Shigaraki tiene cierta verdad y a mí me encantan los villanos que desde su propia perspectiva realmente tienen razón por eso creo que es un punto muy acertado proponer esta ideología para Shigaraki pero bueno como ya había mencionado en el capítulo anterior podíamos observar algo muy extraño en el cuerpo de Shigaraki lo cual en este momento queda aún más claro y son extrañas cuarteaduras en su cuerpo como si este se fuera a romper en cualquier momento algo que nos dejaba sorprendidos pero bueno regresamos al escenario donde se encontraba a Izawa el cual sabemos que está sometiendo una presión inmensa a sus ojos y claramente esto es muy necesario ya que a Izawa es el que está dando la posibilidad a los héroes de derrotar a Shigaraki imagínense que un Shigaraki sin quirks les está dando tanta batalla a los héroes ahora si en algún momento llega a recuperar sus quirks esto se va a convertir en tragedia o bueno una tragedia aún mayor en ese momento debido a que la resistencia de los ojos de Eraser está llegando a su límite le pide a sus compañeros que terminen con esto rápidamente pero antes de continuar con la batalla vemos lo que después Endeavor llamará el monólogo de Shigaraki ya que nos empieza a relatar su historia y sus motivaciones por las cuales quiere destruir la sociedad de los héroes en primera distancia menciona que los héroes sólo pretenden proteger la sociedad pero realmente durante todas esas generaciones de héroes ha habido situaciones en las que simplemente se hacen de la vista gorda y las ocultan bajo la alfombra como si jamás hubieran ocurrido y así poco a poco la basura y el deterioro se ha ido acumulando en la sociedad posterior a esto nos muestran un flashback del pequeño Shigaraki en uno de los eventos más importantes en la vida de Shigaraki ya que después de haber sufrido demasiado nadie se dignó a ayudarlo en ningún momento y de hecho aquí vemos a la culpable de todo así es ella la nombro principalmente responsable de toda la catástrofe estoy hablando de esa abuelita que a pesar de ver al pequeño niño llorando no se detuvo a ayudarlo así es ella es la verdadera villana de todo esto ya que le dice al pequeño niño Shigaraki que un héroe o un policía vendrá pronto a ayudarlo y fue este el comienzo de toda esta destrucción de hecho el mismo Shigaraki lo menciona al decir que el resultado de todas estas pequeñas acciones toda esta pequeña cantidad de basura que se acumuló en la sociedad dio como resultado que los ciudadanos esperaran a ser protegidos todo el tiempo mientras que los héroes al encargarse de todo crearon una sociedad débil por lo cual el resultado de todo esto va a ser la destrucción de la propia sociedad además de mencionar que ellos no necesitan entenderlo es más ni siquiera son capaces de hacerlo pero esa es su ideología entre héroes y villanos la verdad es que la ideología de Shigaraki me suena muy genial creo que tiene bastante razón en algunos aspectos y como dije esto me encanta pero bueno ahora sí comenzamos con lo bueno ya que después de este monólogo de Shigaraki Endeavor comienza su ataque a toda potencia diciendo que él ya está muerto pero a pesar de que podríamos pensar que Shigaraki ya estaba prácticamente derrotado esto no era cierto debido a que aún tenía muchísima resistencia ya que cuando Endeavor se decide a lanzar su ataque vemos como Shigaraki es capaz de esquivarlo sin ningún problema mostrando una mirada realmente terrible en ese momento observamos como gran torino entra a la batalla dándose cuenta de que Endeavor está llegando a su límite debido a que ya ha usado demasiado su poder y como sabemos esta es una de las grandes restricciones de Endeavor a pesar de esto dice que Shigaraki también debería estar muy cerca de su límite pero esto es una completa mentira ya que él puede moverse incluso más rápido dejando completamente sorprendido a gran torino y este es el comienzo de la perdición ya que vemos como Shigaraki sujeta la pierna de gran torino destrozándola con su fuerza bruta esto hace reaccionar rápidamente tanto a Endeavor Bakugo Eraser y el mismo Deku pero ya es demasiado tarde porque está muy lejos de su alcance de hecho momentos antes de la tragedia gran torino observa la cara de Shigaraki completamente sorprendido debido a que así es en este momento él se ha convertido en un monstruo pero durante sus últimos momentos observamos nuevamente flashback acerca de la familia de Shigaraki ya que como recordaremos Nana Shimura tuvo que abandonar a su propia familia debido a sus deberes como héroe de hecho nos deja claro que gracias a esto su hijo no podría ser rastreado por los registros familiares ya que si All for One llegara a descubrir la existencia de Kotaro ciertamente trataría de usarlo en su contra como sabemos la decisión de Nana Shimura fue directamente para proteger a su familia es un sacrificio que tuvo que hacer aunque la verdad le costó muchísimo también menciona que ella nunca tuvo un hijo y que él prácticamente no existe en ese momento recuerda la frase que el mismo Shigaraki mencionó anteriormente y que vienen directamente de su padre es decir el hijo de Nana Shimura la cual dice que los héroes hieren a su propia familia sólo para ayudar a unos completos extraños recordando el momento en que Nana tuvo que despedirse de su hijo y todo esto concluyó en este trágico evento justo antes de que este flashback termine vemos una frase muy interesante de Gran Torino que le dice Shimura nuestra decisión fue pero está claro que no logra terminar la frase de hecho se me hizo muy interesante que él diga nuestra decisión como si lo también hubiera tomado parte en esta elección por lo cual podríamos casi confirmar que Gran Torino y Nana si fueron pareja en algún momento y realmente Gran Torino era el abuelo de Shigaraki esto no se había confirmado pero me suena interesantísimo y la verdad es que por el tipo de cabello podría ser muy lógico pero después de ver una escena de Nana Shimura y Gran Torino abrazándose observamos el terrible desenlace de toda esta historia ya que Shigaraki da un golpe directo prácticamente atravesando a Gran Torino y a ver a pesar de que no podríamos confirmar aún la muerte de Gran Torino creo que siendo realista sería muy difícil que Gran Torino sobreviva a esto ya que si hay que admitir algo es que Boku no Hero es muy realista en cuestión de heridas por lo cual creo que un hueco en el estómago del tamaño de un brazo obviamente va a provocar la muerte de un ser humano creo que esto podría marcar definitivamente la muerte de este personaje una muerte muy dolorosa debido a que como sabemos va a impactar en varios personajes principalmente en Deku siendo en parte su maestro y también va a ser un duro golpe para Old Might será muy interesante ver cómo les afecta esta muerte a ambos personajes pero bueno después de esta terrible escena observamos la reacción de Deku en la cual podemos ver claramente su desesperación además de las lágrimas en sus ojos de verdad es que esta es una escena desgarradora y debo reconocer que me encantó es una reacción totalmente comprensible al ver morir a alguien que tanto quiso frente a sus ojos algo completamente brutal mientras tanto observamos cómo Shigaraki trata de sacar algo de su bolsillo pero Deku lo ataca a máxima velocidad del mismo Endeavor se preocupa debido a que está atacando sin pensar demasiado pero Shigaraki con mucha facilidad logra esquivar el ataque de Deku incluso se nos confirma que Shigaraki se ha vuelto mucho más rápido de verdad esta es una completa bestia ya que sabemos que su verdadero objetivo es Eraserhead que es quien lo está limitando en todo momento y es gracias a esto que su cuerpo está llegando a su límite pero antes de que logre concretar el contraataque contra Eraser aparece Ryuku así es afortunadamente esta heroína no había sido derrotada todavía por lo cual logra bloquear el ataque de Shigaraki a pesar de esto observamos cómo Shigaraki con su brazo atraviesa la mano de Ryuku en una escena realmente tremenda pero aún así se esfuerza por tratar de detenerlo en ese mismo momento Shigaraki nos confirma que su cuerpo está perdiendo resistencia por lo cual debe acabar con Eraserhead lo más rápido posible para que así recupere sus quirks y obviamente creo que lo más importante es su quirks de regeneración pero antes de que logre seguir avanzando observamos cómo Deku ataca por la espalda a Shigaraki gritando que jamás lo perdonará pero de igual forma Shigaraki responde que él no perdonará a ninguno de ellos dándole un codazo a Deku en una escena realmente bestial pero Deku sin rendirse todavía dice que tiene que convertir esa furia en poder de alguna forma utilizando su látigo negro para sostener a Shigaraki el mayor tiempo posible en ese momento Endeavor le pide a Deku que lo mantenga en esa misma posición para que así pueda lanzar su ataque final tratando de exprimir todo su poder para acabar de manera definitiva con Shigaraki pero mientras esto ocurre vemos a Shigaraki nuevamente mover su mano hacia su bolsillo ya que se nos menciona que los héroes aún no sabían lo que Shigaraki tenía en su poder apuntando directamente al grupo de Razerhead así es como ya muchos esperábamos tiene las balas anti-quirk por lo que se viene una enorme posibilidad de que Razerhead pierda su quirk lo cual podría marcar claramente el final de los héroes pero bueno también sabemos que Endeavor está preparando su golpe final por lo cual la situación está algo nivelada y ya veremos el próximo episodio quien es el que impacta primero si la bala anti-quirk de Shigaraki o el último puñetazo de Endeavor pero bueno a pesar de todo esto nos dejan una última viñeta mostrándonos a Eri completamente feliz al parecer junto a algunos santas ya que vemos a personajes vestidos de Santa Claus cerca de ella pero esta viñeta nos deja muy en claro que Eri es la clave para salvar a la sociedad así es es muy impresionante que el futuro de la sociedad y los héroes en general dependa de una niña la verdad es que yo siempre había dicho que Eri es la clave y bueno creo que aquí se nos confirma una vez más y bueno dirán por qué es la clave creo que está prácticamente confirmado que Razer va a perder su quirk al menos desde mi perspectiva y bueno Eri tendrá la responsabilidad de regresarle su quirk ya sea a Mirio o Eraser pero esto no va a ser tan sencillo la verdad un capítulo realmente fenomenal el de Boku no Hero Academia me dejó impactado una muerte realmente trágica ya podíamos suponer que uno de los tres maestros de Deku podía morir Gran Torino, Eraser o Endeavor y bueno al parecer fue Gran Torino de igual forma también suponíamos que un héroe perdería su quirk así que por el momento parece Eraser el indicado pero no sé todavía podría ser que alguno de sus compañeros bloquee esta bala aunque no sé si llega a ocurrir eso me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios qué les pareció el episodio les dolió la muerte de Gran Torino creen que realmente es el abuelo de Shigaraki y bueno también quién creen que pierda su quirk en los próximos episodios la verdad es que esto está que arde y antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal Morningstar, Alex Alvarado, Kalevisios Dinerillo, Togajimiko y Alexander C muchísimas gracias chicos por apoyarnos tanto y ahora sí sin nada más por añadir adiós oh 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 oh